Solo cierra la ventana y encendamos otro Hasta que todo parezca inundado de nubes Humo hasta que no podamos ni vernos el rostro Yo llevo toda la tarde los dedos en nube Yo soy de la escuela de los corazones rotos Y por eso este dolor fue lo mejor que tuve No se si son malos la verdad, no importa poco Yo no se salvar a nadie, yo hice lo que pude Lo hice en la mirada, ya sabemos, bola La grita cada que nos ponemos en rola Yo que siempre fui tsunami, no me se controla Le doy impulso a mi marea, tu playa esta sola Un punto rojo en la mitad como el sistema solar A ver si el humo me libera de este frio polar Yo que siempre fui tsunami, no me se controla Le doy impulso a mi marea y ella doma olas Vi pasar las horas cayendo grano a grano Nuevo reloj de arena, no voy a voltearlo en vano Escucha lo que suena perro y dime que no gano Los versos no son medicina, nunca estuve sano Seguro cuando sea rico dormiré temprano Por hoy hasta las 3 viendo a que vid le meto mano No confío en vos, vas por la vida siendo hermanos No me parece sano, aparentarte gano A ti aparentarte gano Y yo inundado en unos A ti aparentarte gano Y yo inundado en unos Nos quedo el cielo pequeño Siempre fui tsunami, todo lo aprendí a inundar Ahora si hablan del rap me tienen que mencionar Por bajar el son de la montaña a la ciudad Respira profundo y no me vayas a soltar Entre más arriba más velocidad Todo se ve mejor por encima de las nubes Lo sé por todo lo que anduve Ahora solo me dedico a levitar Vine por todo lo que me pueda llevar Dime solo lo que me gusta escuchar El tiempo es oro y el mío lo vine a gastar Don't stop, de cualquier ángulo es esta No niegues que tu escuela es esta La mía música de orquesta Todas las noches hay fiesta Solo cierra la ventana y encendamos otro Hasta que todo parezca inundado en nubes Como hasta que no podamos ni vernos el rostro Yo llevo toda la tarde los dedos en nube Yo soy de la escuela de los corazones rotos Y por eso este dolor fue lo mejor que tuve No sé si son malos, la verdad, no importa poco Yo no sé salvar a nadie, yo hice lo que pude Solo cierra la ventana y encendamos otro Hasta que todo parezca inundado en nubes Como hasta que no podamos ni vernos el rostro Yo llevo toda la tarde los dedos en nube Yo soy de la escuela de los corazones rotos Y por eso este dolor fue lo mejor que tuve No sé si son malos, la verdad, no importa poco Yo no sé salvar a nadie, yo hice lo que pude No sé si son malos, la verdad, no importa poco No sé si son malos, la verdad, no importa poco